Ahora estamos en estos momentos incursionando en la tarjeta débito. Es una tarjeta débito de afinidad con el Banco de Bogotá, el cual quiere decir que es del grupo Aval de los cajeros ATH. Los beneficios son muchos. En primera instancia el costo. Es una tarjeta con un costo muy favorable de 3.000 pesos la cuota de manejo, pero para las primeras 200 tarjetas no se les va a cobrar cuota de manejo durante 6 meses. A partir del séptimo tendrá un costo de 3.000 pesos. Tiene tres transacciones gratis en los cajeros del grupo Aval, es decir, los de ATH. A partir del cuarto tiene una tarifa preferencial de 1.040 pesos el costo del retiro. En otros cajeros va a tener un costo a nivel nacional e internacional de 3.500 pesos. Se puede retirar igualmente en las cajas de Éxito, Pomona, Carulla y Surtimás, en las taquillas o en las cajas de estas entidades, por solo 1.000 pesos el retiro. Y en la cooperativa León 13, en las cajas, en las taquillas y en los datáfonos que está ubicado en la parte comercial, es decir, en la droguería, no tiene ningún costo. Como toda tarjeta debe tener unos cuidados especiales en cuestión de seguridad, de no revelar la clave, de guardar muy bien la tarjeta. Hay unos números telefónicos en caso de bloqueo automático, por pérdida o por robo o por cualquier situación de fraude. Hay unas recomendaciones de uso que lógicamente se le entregan por escrito al asociado, que es como en cualquier tarjeta como tal. En la parte de tecnología, es una tarjeta Visa Electron, por lo tanto la parte de seguridad a nivel de sistemas tiene todo el respaldo. Recordemos entonces que es una tarjeta con muy bajo costo y con unas ventajas muy grandes para nuestros asociados, para que la utilicen y disfruten de este nuevo servicio.